¡No, wey! ¡Leon, carajo! ¡Puta que porquería, wey! En 5 segundos van a bajar 6 más Tiene que darme con esto ¡Sube, Leon! ¡Sube, sube! ¡Pero tu gana! ¡Pau! Dicen por ahí el chaco ¡Ja, ja, ja! ¡Ometo ahí! ¡Ometo ahí! ¡¿Qué es eso?! Se van parando muriendo, wey ¡Qué imbécil! ¡Vamos! 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 ¡Oy!